Bueno, comenzamos ya en 3, 2, 1, go. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico despiértate, mira que ya amaneció. Y mira a todos, comparte. Infórmate con Liu, infórmate. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido lo prohibido. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, Liu Santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas. La que denuncia lo mal hecho. Esa es ni una que te grita con fuerza. Despierta. Óyeme, mano. Despierta Cuba. Pa' que tú miras, jugo a visión, si ahí no hay información. Despierta Cuba. Oye, un paco. Cuba decide. Despierta Cuba. Gama de blanco. Y Liu, al frente informando. Despierta Cuba. Liu, la corresponsabilidad de guerra cubana. Despierta Cuba. Esas muchachas, señores, dicen lo que les dan la gana. Despierta Cuba. Oye, no te metas con esa cubana. Despierta Cuba. Año nuevo, vida nueva, metas nuevas, casas nuevas, trabajo nuevo, novio nuevo y un cuerpo nuevo. Que en el 19 lo pediste y no se te cumplió. No importa. En el 20 se te cumplirá. Porque nunca es tarde si vienes a My Cosmetic Surgery. Que las metas de este año en ellas prime la belleza de tu cuerpo. Llama ahora mismo 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Hello, hello, hello. Me encantó eso, Susana Pérez. Novio nuevo. Yo creo que ella ha estado mirando mi Facebook. Caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy es un día duro, un día duro a pesar de todo. Voy a hacer un programa corto porque estuve regresando. Estuve en Colombia unos días y acabo de regresar y tengo que cambiar las computadoras. En fin, tenía la cosa organizada para la laptop. Pero bueno, aquí estoy. Y hoy vamos a estar hablando de algo que ha conmocionado a todas las redes sociales, a todos los cubanos en todas partes. Y es a la muerte de tres niñas de 11 y 12 años en La Habana Vieja que murieron por un derrumbe. Porque estaban en un edificio que se derrumbó, al parecer por una negligencia de las propias autoridades que estaban demoliendo un edificio al lado, cerca, sin medidas de precaución, sin seguridad ninguna. Y quiero que hablemos sobre eso hoy porque ha habido, las redes se han conmocionado con eso. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre un operativo, un mega operativo que le han hecho contra la Unión Patriótica de Cuba a la seguridad del Estado. Estaban prácticamente todos los líderes presos. Está su líder en ausencia de José Daniel Ferrer, Carlos Amel Oliva, un joven cubano que también está detenido. Habla, tengo el último video de Amel antes de ser detenido. Lo voy a poner acá. Y tengo también el video de la esposa que sufrió un allanamiento por más de ocho horas, me parece. Y va a contar un poquito cómo fue lo que pasó. Vamos a hablar sobre eso. Quiero, por supuesto, sugerirles que nos sigan en todas nuestras plataformas. Yo estoy como Liu Santi Esteban en Twitter, Liu Santi Esteban en YouTube, Liu Santi Esteban en Facebook y en Instagram. Y también pueden seguir las redes de Despierta Cuba en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas partes. Tengo que sugerirles algo. Oh, claro. Quiero, quiero sugerirles, por supuesto. Perdón. Quiero sugerirles que también vayan a las redes sociales de Karma Social Media, que es una empresa que se dedica a llevar tus redes sociales de tu negocio en todos los networks. Te dan una idea, una imagen profesional. Te ayudan a tener más ventas, a atraer clientes. Ponte en contacto con ellos. Están en Facebook, en Instagram, Karma Social Media. No dejes de contactarlos. Y también pueden contactar con Umbrella Art Foundation si quieren hacer un evento en Miami y que se lo produzcan y le hagan una fiesta magnífica para su negocio o para recaudación de fondos o para una causa benéfica o un artista. Pues, puedes contactar con Ana Olema en Umbrella Art Foundation, en su Facebook o su Instagram. Y tengo también a cubangrade2020.com. Ay, se me cayó mi boli. Tienen que contactar a esta gente, ir a esta página y comprarse ahí los t-shirts lindísimos de cubangrade2020 que hacen unas cosas lindísimas. Me encanta. Yo tengo el de Make Cuba Great Again. Y también ahora sacaron un modelo nuevo, me parece, de clandestinos. Estoy esperando que me lo manden. Me encantó. Les recomiendo que vayan ahí. Y si quieren tener un 5% de descuento, pueden utilizar mi código de descuento, LIEW2020. Y les va a salir mejor de precio. Eso, mejor imposible. Y, por supuesto, mi vida, si tú quieres lucir como una reina, ¿tú a dónde tienes que ir? A la clínica número uno de toda la nación. Sí, porque ahí te dejan lista para sentencia. Ya te dejan como una Barbie. No. Lo siguiente. Te dejan bella, preciosa, maravillosa. Además, tienen... Espérate que lo tengo acá. Tienen unos precios maravillosos y además muchas facilidades de pago. Mira, ahí tengo rosadita en combinación. Tienes que llamar al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, mi amor. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. La clínica número uno de toda la nación. Y ahora sí vamos a entrar en materia de lo que está sucediendo. Porque lamentablemente es algo muy triste. Tengo en exclusiva el video de un familiar de una de las niñas. A mí me parece que es el papá de una de las niñas. No lo tengo claro. Se llama Leonardo Ismael Guevara. Y publicó en sus redes sociales un video donde le habla muy fuerte a Díaz Canel. A Díaz Canel le habla muy fuerte, con palabras muy fuertes. Por favor, compartan esto. Porque al final, cuando ellos hablan de continuidad, cuando ellos hablan de resistir, cuando ellos hablan de no transar ni un poquito así, las víctimas son estas. Las niñas, los niños cubanos que tienen que seguir muriendo simplemente para que ellos mantengan el poder. Miren esto. El padre de una de las niñas, me parece que es, como le habla de fuerte a Díaz Canel. Por favor, compartan. Un dolor tan grande por dentro que es venga esto. Tres niñas fallecen. Y Azcanel se aparece después. Que si las condolencias, que condolencias que coño tu madre. Y Azcanel a hacer. Es condolencias que coño tu madre a hacer. Estoy seguro que tus hijas no transitan por balcones, que están derrumbados, que están a punto de derrumbarse, mi hermano. La población en la que está corriendo un riesgo de pinga, mi hermano. Mira ahora, una casa que ya estaba para derrumbarse, que le habían dicho ya, que esa casa estaba para devolución. Quisieron hacer porque no derrumbaron esa casa, sabiendo que hay una escuela al frente, mi hermano. Y que por ahí pasan niños, ancianos, personas, cualquiera. Ah, pero porque tus hijas no caminan por ahí, ese es. Tus hijas no caminan por ahí. Por ahí camina el pueblo, vio. Entonces el pueblo es el que sufre todas las consecuencias estas, vio. ¿Entiendes? Por eso a ti no te importa ni pinga, arreglar, ni cojones, nadie ya, ¿sí? Y todo eso se hace ir derrumbando. Entonces cuando pasan las cosas que ustedes hacen a tu presencia, para ver cómo pueden... A la política cochina pinga esa, ¿sí? Por lo que me cago en la rescindad humana. Y escanelme, hermano, ¿sí? Yo me cago en la rescindad humana. Muy duro, muy duro eso, muy duro. Porque además es muy real. Las hijas de Canel, ni las hijas de Callejas, ni las hijas de Débora Castro, ni de Mariela Castro, pasan por esos lugares, ni corren esos riesgos. Son al final las hijas del pueblo. Son las hijas del pueblo. Yo tengo las fotos de las niñas. Sí. Las fotos de las niñas están aquí. Estas son las niñas. Esto lo publicó Aldo el Aldeano. Estas son las tres niñas. Que tenían 11 años estas dos de la derecha y 12 años la otra. Sí. 11 y 12 años. En sexto grado estaban las tres niñas. Estas son las niñas. Este es el post que puso Aldo el Aldeano. Que dice, Los hoteles no. Díaz Canel sin... Tú y todos los que te apoyan se van para el infierno a convivir con los roedores. Este es el post de Aldo el Aldeano con las caras de las nenas. Con las caras de las nenas. Porque es muy duro esto, señores. Esto es un post del Chucho del Chucho. Que en la esquina donde sucedió todo han puesto los familiares y los amigos flores. Han hecho como un altar para ponerle flores y velas a las nenas. Dice el Chucho. El Chucho velada por las tres vidas perdidas en el derrumbe del último 27 de enero en La Habana. Y tengo este post de Ana Olema que dice Tres niñas muertas en un derrumbe por negligencia del Estado estatal. Tanta marcha de las antorchas para esto. Y después se preguntan por qué Martí está sangrando. Este es un post de Ana Olema. Y es un post que yo quiero dejar porque tiene mucha razón. El 27 ocurre esto y ellos hacen la marcha de las antorchas con Raúl a la cabeza. Que por cierto estuvo menos... La vi... Tú sabes, a veces el año pasado estuvo más cerradita. Se veía, no se veía un espacio entre persona y persona. Y esta vez los vi un poco más abiertos. Pero lo importante es que el año pasado, como mismo el año pasado pasó el tornado, valga la redundancia, y ellos salieron a marchar mientras miles de niños en el auto, en el Luyanó, estaban sin techo, literalmente. Sin comida, sin casa. Y ellos marchando por la continuidad de eso. Ahora se repite la historia con tres niñas muertas, aplastadas por un edificio. Cuando ha temblado en Cuba, desde La Habana hasta Guantánamo se han sentido temblores. Hay una alerta de tsunami. Y tres niñas muertas. Y ellos marchando por la continuidad de su poder. Y después, vemos que los niños son los que sufren. Esa continuidad. Y esa... Esa ansia de poder que tienen ellos. Y ese aferrarse a toda costa. Que no, que... Que dicen ellos que hay que resistir. Los que resisten al final son los niños cubanos. Son nuestros niños. Esos que Martí decía que nacen para ser felices. Estos son los hijos de Cata. Cata, Mojena. Esposa de Carlos Javier Oliva. Líder de la Unión Patriótica de Cuba. Que está preso ahora mismo. Lleva 90 horas detenido. Y quiero mostrarles este... Este post que hace ella. Porque dice... Un sismo como nunca antes se siente en toda Cuba. Muy fuerte en el oriente del país. La gente enciende el televisor. La radio. Nadie dice nada. Pero qué fuerte. Muy fuerte. Pero fue fuerte. ¿Por qué no dicen nada? Me vinieron a ver para buscar internet. Y sencillamente yo era la más desorientada. De Texas y la policía política me habían cortado el servicio de internet. Desde la mañana. Un familiar llamó desde Estados Unidos. Que se había activado la alerta de tsunami. Entonces son los niños de ella. Que ella no sabe qué va a decirle. Dónde está su papá. Y está desamparada ahora mismo. Sin su marido en Santiago de Cuba. Al final los niños son los que pagan la continuidad. Son nuestros niños. Los que pagan la continuidad. Quiero leer algunas de las cosas que ustedes están diciendo. Porque veo mucha gente conectada. Núlcia Costa. ¿Cómo estás? Pablo Zavala dice... Solo quieren seguir con su revolución. Aunque el pueblo se esté muriendo. Así mismo es. Y dice Liliana Jacob. ¿Ya para qué quieren que despierte Cuba si lleva años muerto? Muerta. No, es que ya va despertando. Julio César. ¿Cómo estás? Dice Bárbara Contreras. Dios mío. Ya en Aguilar. Entre O'Reilly y Obispo. Hubo un derrumbe. Y no han hecho nada. Donde perdió la vida un primo mío. Y ahí está la casa apuntalada sin hacer nada. Por Dios. Pobres Nenas. Dice Leti Smith. Gracias por tu trabajo. Dice Delis Roder. Gracias a ti. Yanelis Genner. Dice... Susana González. Dice... Es triste. Liliana Martínez. Dice... Estoy muy de acuerdo. Gracias. Susana Judith Marina. Dice... Por Dios. ¿Hasta cuándo? Así mismo. Qué triste. Dios mío. Dice Ariel Maqueira. Y los hoteles brillan de lujos. Esos no se caen. Y eso es lo más triste. Que eso... Ahí mismo en la esquina. Hay un hotel. Y esos hoteles sí que no se caen. Tengo a René Ramos. ¿Cómo estás? Dice... Maldito comunismo. Laura María García. Dice... Tu madre Canel. Cotelo Yuri. Dice... Saludos preciosa. Hola. Anabel de la Barrera. ¿Qué tal? Mi amor. ¿Cómo estás? Yenice de la Cruz. ¿Cómo estás? Maylin Ruiz. Dice... Hola Liu. Me encantó la directa de ayer. Mucha información de la historia que no nos contaron. Gracias. Fue sobre la constitución. Saludos desde Lima. Perú. Dice... Abde Suárez. Dayanín. ¿Cómo estás? Rosmaje. Becerra. Hola, hola. Mi Liu. Bella. Bendiciones para ti, familia. Gracias. Dice... Yasniel González. Ya estuvo bueno de falta de sensibilidad. Dios mío. Yo quisiera saber cuándo ellos van a reaccionar entre estas cosas. Dice Leonardo Larcón. No. El pueblo. Ni clandestino. Ni el parón de Otavola. Ahora lo que hay que pedir es un bombazo en el comité central donde estén reunidos ya. Ay... Bueno. Yo... Si alguien hiciera eso. ¿Verdad? Con un dron. Un dron ahí quirúrgico. Pero es que lamentablemente yo no veo que eso pasando. Tenemos que... Tenemos que presionar nosotros. Má Bernández dice... Cuba secuestrada a nuestra familia esclava y nada. No pasa nada. Yo pienso que tenemos que seguir presionando que estamos ganando. Dice... Pero van a las votaciones, a las reuniones y así no. Dice Concepción Seco. Del Mispenate. Dice... Es fácil pedir aguantar más cuando tú no sufres las consecuencias. Efectivamente. Efectivamente. Ellos piden mucha resistencia, pero ellos no resisten. Ellos no tienen nada que resistir. Somos nosotros. Lo mismo los que estamos fuera que los que estamos dentro. Porque al final los que estamos fuera o no puedes ir o no puedes vivir pensando que tu familia está adentro. O no puedes ver a tu familia. Tienes que pagar un pasaporte carísimo. Adentro es peor todavía porque te puede caer un edificio encima. A ti y a tus hijos. Es muy triste lo que está pasando. Quiero mostrarles el último video de Carlos Amel Oliva, el padre de estos niños, que es un joven cubano valiente, que se enfrenta a la dictadura todos los días, que lo único que está pidiendo es un cambio de sistema para que estas cosas no pasen. Lo mismo los derrumbes que todos los desastres que están pasando en Cuba y que a ellos no les importa en lo absoluto. Pues Carlos Amel Oliva es un muchacho que está haciéndole frente a eso, que además está dentro de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba y que está asumiendo el liderazgo con José Daniel Ferrer en la cárcel. Entonces ahora está detenido también porque ellos son así. Tú basta con que levantes un poco la cabeza y ellos vayan a querer cortártela, pero no resuelven ningún problema. Es solamente para mantener su poder. Miren lo que dijo Amel. Lo tengo por acá. Este es el último video de Carlos Amel antes de ser detenido. Minutos antes de ser detenido. Por favor, compartan. Les habla Carlos Melo Oliva Torres, el miembro de la Asociación Nacional de los Más Partidos de Cuba. El día de ayer fue motivo del ayuno. Desarrollamos el ayuno en todas las células y también de manera independiente dentro y fuera de Cuba. Muchas personas se sumaron. Este ayuno que convocó José Daniel Ferrer García de prisión en protesta por su injusto encarcelamiento exigiendo la libertad de todos los presos políticos y también en homenaje a las víctimas y a los mártires de la dictadura cubana. Aquellos que han luchado y han sido reprimidos y han encontrado hasta la muerte en esta lucha por la libertad, la democracia y respecto a los derechos humanos en Cuba. En el día de ayer igualmente el régimen desplegó con motivo del ayuno un amplio operativo policial en todo el país en torno a nuestras sedes. Y ese operativo se mantiene hasta hoy. Hoy amanecieron sitiados la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la sede de la célula José María Heredia y también Mi Vivienda. Y con motivo de la célula José María Heredia, pues allí se iba a celebrar un taller, era más bien una presentación de un informe de juventudes acá en Santiago de Cuba con jóvenes de varias comunidades santiagueras. Y esto se ha visto frustrado porque no dejan pasar a las personas, han virado para atrás y hasta ahora puede que haya habido detenciones, aunque no nos la han confirmado. Pero en horas tempranas de la mañana Jorge Cervantes García, miembro igual de la dirección de nuestra organización, estaba acá en mi casa, estábamos tocando, hablando de asuntos de la organización, cuando un oficial de la policía política se presentó y le dijo a mí que venía con el objetivo de detener a Cervantes. Cervantes salió al poco tiempo porque no tememos a las detenciones, no tenemos nada que ocultar ni nada que temer en el sentido de que asumimos el costo de esta difícil lucha y Cervantes fue detenido. Ahora me dispongo yo a salir de mi vivienda pues al parecer hay intención de detenerme y pues no sé qué pueda pasar. Estoy haciendo este video para que la comunidad internacional, la opinión pública conozca lo que está sucediendo con la Unión Patriótica de Cuba actualmente. Dígame algo, minutos después de grabar este video, Carlos Ameloliga fue detenido saliendo de su casa. Estaban todas las casas de los coordinadores de la Unpacu, de los líderes de Unpacu rodeadas por hacer un ayuno, señores. Esto es por hacer un ayuno por la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. Un ayuno que convocó el propio Ferrer desde la prisión, desde su celda de castigo. Y por hacer un ayuno dentro de su casa, porque ni siquiera fue salir y hacerse las fotografías de Free Ferrer que han inundado las redes sociales. Cientos de miles de cubanos han hecho, cientos de miles, no, miles de cubanos han hecho eso en las redes sociales. Hay fotos, lo mismo, de activistas dentro de la isla como de fuera de la isla. Y eso ha sido motivo suficiente para que, para eso sí hay recurso policía, ahí sí tú sales con un cartel y en 30 segundos tienes un policía en la puerta. 30 segundos, eso está comprobado. Precisamente el día que cogieron presos Ferrer, que salió con un girasol en la mano y a los 30 segundos, no pasaron yo creo que ni 30 segundos, estaban cogiendo los presos. Ahora, se cae un edificio, está por caerse por 20 años, por 5 años, por 3 años, en peligro de derrumbe y hasta que no mata a 3 niñas no hacen nada. Y de hecho no van a hacer nada. No pasa nada. Ahora, haces un ayuno dentro de tu casa por la libertad de los presos políticos y enseguida tienes un megaoperativo alrededor de tu casa y 20 casas más. Y están presos todos esos hombres. Los hombres valientes de Cuba están presos por querer cambiar el sistema, por apoyar la campaña Cuba Decide y promover que cada cubano vote, si quiere o no, seguir en la continuidad. Continuidad sí o no. Eso es lo que promueve un PACO, lo que promueve Cuba Decide. Hacer una pregunta al pueblo cubano. A ti que estás afuera y a ti que estás dentro. A todos los cubanos. Si quieren o no quieren la continuidad. Ah, no, no, eso no puede ser porque imagínate, nosotros no podemos elegir lo que nosotros queremos. Eso lo tienen que elegir el partido. El partido de la seguridad del Estado. Son los que eligen por nosotros. Las niñas tienen que morirse. Los niños de Amel y de Cata tienen que estar sin papá, tristes, solos, con miedo. Y los hijos de Canel y los hijos de Calleja y los hijos de Castro, felices. Los hijos de todos los Castro, los nietos de los Castro, felices en sus mansiones, jugando en sus parques. En sus piscinas. Pero nuestros niños, nuestros niños no tienen eso. Nuestros niños están muriendo en los balcones. Bajo los balcones, aplastados. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Quiero que vean el video de Cata. Antes de irme porque ya me tengo que ir. El video de Cata que explica lo que pasa. Porque no solamente se llevan a Amel, a Carlos Amel. Él sale de la casa y se lo llevan ahí mismo. Lo montan a la patrulla y se lo llevan. No les fue suficiente. En ese momento allanan la casa de Cata. Asaltan la casa. Con un operativo, no sé cuántos militares. A revisar de cada papel. Cada pullover de Cuba decide. Cada todo. Ahí tienen por papelitos, por cosas. O sea, ahí no hay un arma. Ahí no hay ni un palo para tirar una piedra. Ni un tirapiedra. Y estuvieron horas. En casa de Cata se lo llevaron todo. Aquí tengo, cortesía de Cubanet, el video de Cata. Buenas noches. Mi nombre es Caterina Emojén Hernández. Soy miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. y promotora de Cuba decide. Estoy haciendo este video para anunciar que en el día de hoy Fuerzas Combinadas del Ministerio del Interior realizaron un megaoperativo policial en torno a varias viviendas de activistas de la organización. Hoy teníamos previsto la realización de un encuentro juvenil donde íbamos a presentar un informe que tiene por nombre una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación. Y esto era una actividad como tantas otras que ya en este año ha realizado la Academia de Libertad y Democracia del Frente Juvenil de la UNPACU. El encuentro estaba previsto para realizarse en la vivienda de Carlos Oliva Ribery, quien también es miembro de la dirección de UNPACU y su vivienda funciona como sede de la organización en el reparto Altamira. Desde horas tempranas se acostaron ahí mismo en la puerta de su casa varios oficiales de la PNR, de la Seguridad del Estado, un auto de patrulla y no permitieron que nadie entrara. Simultáneamente se acostaron en las actividades de la vivienda, oficiales de la Seguridad del Estado, un auto de patrulla. Él resultó detenido primero por el Cervante García, de la Asociación también, luego Carlos Amel Oliva, y al momento que se lo llevaron a ellos llegaron muchos oficiales de la PNR, de la Seguridad del Estado. Yo solo logré poner un tuit que dije que estaban detenidos Jorge y Amel, Jorge Cervantes y Amel, porque era la única información que tenía y que posiblemente asaltaron mi vivienda. Poniendo el tuit, entraron primero a la vivienda de mi madre, que vive en la primera planta, porque yo vivo en la segunda. Realizaron primero un allanamiento dentro de su casa y luego subieron a mi casa. Y el operativo se efectuó delante de mis dos hijos de 5 y 8 años. Duró todo el día prácticamente desde que yo puse el tuit hasta las 6 de la tarde que estuvieron acá. No sé, 6 horas, 7 horas que duró el registro. Un día entero en el que yo no desayuné, yo no almorcé, no me bañé nada, no me dieron tiempo a nada. También allanaron la sede principal de la UMPACU, dos de las sedes principales de la UMPACU y la vivienda de Jorge Cervantes, y él no estaba presente, solo estaba presente su esposa, Greschen Alfonso. No tengo todavía conocimiento de las cosas que se llevaron en las demás viviendas. En mi casa, de las cosas que se llevaron en mi presencia, porque todavía no he podido contabilizar, obviamente no me entregaron lista de objetos confiscados, no me entregaron nada. A duras penas pude ver el aborto en el registro, que tampoco me dieron copia, ni a mi madre, que es la dueña, la propietaria en general de la vivienda. Pero dentro de las cosas que me llevaron, son mi impresora, que funcionaba perfectamente, mi impresora, documentos de la organización, documentos de Cuba Decide, un disco duro, teléfono celular, hojas blancas, medio de trabajo de la organización en general, culo verde de Cuba Decide, culo verde de la campaña del no al referendo constitucional que desarrollamos el año pasado, todas las medicinas de José Daniel que le enviaron, todos los alimentos de José Daniel, los que enviaron del exterior, y los que yo, que me encargo de comprar, los alimentos y el aseo que se le lleva a la prisión, los que compré acá en las tiendas de Cuba, que estaban los comprobantes y esos también, se los llevaron. El papel sanitario, el aceite, el puré de tomate, el jabón de lavar, se lo llevaron, se lo llevaron. Y todos se lo llevaron. Más o menos, como, no sé si se ve, como ha quedado el cuarto de mis hijos, parte del cuarto de mis hijos. En esos maletines, estaban las cosas de José Daniel, están vacíos, miren mi cama, mi cama con todas las cosas ahí tiradas, esta es mi mesa, donde trabajamos, está vacía, solo cayó la lámpara esta, porque todo lo llevó, es decir, el impresor y todo lo demás, se lo llevaron, todo lo demás se lo llevaron. Y, esto, esto es la policía en Cuba, la policía en Cuba. Bueno, nada, no, los oficiales no quisieron decir dónde tenían los detenidos, dónde estaba Amén. Estamos a la espera de que vayan liberando a todos los actudistas a ver qué sucede, porque los comentarios de uno de los oficiales que estaba acá, cuando pregunté por Amén, me hacen pensar de que no va a ser liberado por ahora. Recordar que ayer, ayer hicimos un ayuno en todo el país, en muchas provincias del país, un ayuno en acompañamiento a José Daniel Ferrer García, que fue el que lo convocó desde prisión, un ayuno por la libertad de los presos políticos y por las víctimas del comunismo. El ayuno se realizó, pero se realizó con presencia policial. Amén y yo, ayer, también publicamos unas imágenes mientras estábamos haciendo el ayuno, que duró todo el día, y justamente de los oficiales que estaban acá, cuando me ocuparon los culovers de Cuba de SIDE y de nuevo el no, me decían dónde está el otro, porque vimos a todos, a decir, los mismos de ustedes los dos con culovers de Cuba de SIDE. Están pendientes a todo y uno de los motivos del allanamiento es un ayuno, un ayuno que hicimos dentro de nuestras viviendas. Nada, esta es la Cuba castrista, la Cuba comunista, donde se penaliza la discrepancia, donde policías irrumpen en tu vivienda de manera ilegal, de manera arbitraria, se llevan lo que quieran y uno no tiene un lugar donde ir a denunciar, ir a presentar una queja, ir a exigir la devolución de sus pertenencias. Acá seguimos, como les dije a ellos, seguirán allanando mi vivienda, seguirán deteniéndonos, porque este fue el camino que yo escogí, este es el camino que escogió mi esposo y es en el que vamos a seguir. En tanto en Cuba no haya un cambio de sistema, en tanto en Cuba no haya un Estado de Derecho, una democracia, que no haya libertad. Así que seguimos adelante. Gracias a todos por la solidaridad, por el apoyo de todos mis amigos que enseguida compartieron y dieron la noticia. Nos reconforta saber de que no estamos solos. Por cierto, esto, miren cómo quedaron estas flores. No sé si se ven cómo quedaron estas flores, porque acá también en los arrones, en los arrones, en el árbol de Navidad, en todo, en todo. En todo ellos buscan, como perros de casa, a ver qué encuentran para robarse. Entonces, nada, seguimos adelante. abrazos desde Santiago de Cuba. Abrazos, abrazos para ti, Cata, y respetos para ti, para Mel, para todos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que a pesar del acoso, que a pesar de la represión, siguen adelante para cambiar el sistema en Cuba y siguen luchando dentro de Cuba por la libertad de todos los cubanos, los que están dentro y los que estamos fuera también. Quiero saludar a toda la gente que está. Ya me tengo que ir, estoy súper atrasada, pero quería decirles que esa es la policía ninja de Cuba, que tú haces un ayuno y te caen arriba, te roban todo en tu casa y no pasa nada. Tú no tienes a dónde reclamar, mira el cuarto de los niños como lo dejaron los niños presentes en ese allanamiento, todo el día sin comer, sin poder bañarse, en fin, esa es la justicia social proclamada por los comunistas en Cuba. Esa es la continuidad que habla Canel y eso es lo que dicen, lo que es la, en lo que se ha convertido la revolución para esto. Y después, además dicen, justifican todo esto con Martí, que es el autor intelectual y que esto es lo que soñó Martí, que Fidel se lo cumplió, dicen ellos, ¿verdad? Debe ser que Martí habrán leído de ellos, que dicen que esta injusticia con niñas muertas aplastadas por negligencia y niños sin padre y sin comer todo el día bajo acoso policial es lo que soñó Martí. No sé qué Martí leyeron ellos. En fin, me tengo que ir mi gente bella. Ya regresamos, este fue un cortico hoy para coger impulso. Mañana volvemos, estamos todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 y media en YouTube. Les mando muchos besos. En YouTube voy a ver si trato, si empiezo a transmitir por Despierta Cuba, por el canal de Despierta Cuba en vez del mío, porque ustedes saben que me metieron un strike en YouTube y no puedo transmitir hasta dentro de dos meses y medio. A lo mejor puedo hacerlo porque extraño de verdad el chat de YouTube que es tan lindo. Les voy a ver si puedo transmitir por el YouTube de Despierta Cuba, aunque también lo ponga en mi canal después. Entonces, quiero recomendarles a todos nuestros sponsors a que visiten, a que llamen a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación que tiene todo tipo de arreglos de pago para que tú, tu novia, tu hermana, tu mamá o tú mismo te pongas tu six pack y te hagas tus arreglitos en My Cosmetic porque los hombres también se pueden hacer arreglos allí y lo mismo puedes pagar con tu crédito que con el crédito de otra persona, que con efectivo, que puedes financiar allí mismo en la casa de crédito de My Cosmetic mi vida porque ellos lo tienen todo, son lo mejor de lo mejor, te los recomiendo muchísimo. Solo tienes que llamar ahora al número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y también quiero recomendarte que que vayas a la página a la tienda cubangrade2020.com que ahí vas a encontrar los pullovers esos maravillosos que me encantan que es Make Cuba Great Again que tienen un diseño lindísimo, tienen gorras, tienen leggings, tienen de todo, tienes que pasar por ahí y ahora han hecho una nueva línea de clandestinos. Estoy loca por tener esa línea nueva, tienen que ir ahí, usen el código LUIU2020 para que les den un 5% de descuento cortesía de Despierta Cuba, mi vida, único de nosotros. Regalo para ustedes que nos siguen todos los días, para ustedes que me quieren tanto, no he podido leer todos los comentarios pero bueno, después yo los reviso y los respondo a todos. Los quiero mucho mi gente bella, me tengo que ir, libertad, el cambio es ya, todos somos clandestinos, vamos a la dictadura, los quiero mi gente, besitos, cortinita que me voy. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico, despiértate, jajajaja, mira que ya amaneció, jajajaja, y mira a todos, comparte, despierta Cuba, despierta Cuba, despierta Cuba, despierta Cuba, la que defiende a lo oprimido, y salga a lo escondido, a lo prohibido. Ya llegó, y un santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, y un santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos, la que denuncia las injusticias, y te trae la realidad, la que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos, la que desea que te emancipes, y que tengas libre opinión, la que no cree en las coyunturas, la que denuncia lo mal hecho, esa luna que te grita con fuerza, despierta Cuba, oye mi hermano, despierta Cuba, pa que tu miras, jugo a visión, si ahí no hay información, despierta Cuba, oye, un pacu, Cuba decide, despierta Cuba, gama de blanco, y Liu, al frente informando, despierta Cuba, Liu, la corresponsabilidad, de guerra cubana,